Todos queremos lucir increíble en cualquier circunstancia y hay productos que nos ayudan a lograr ese objetivo. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y en este espacio en videoconsejos imagen te voy a contar de seis productos sin los que yo no puedo vivir. Estos productos son productos que te pueden ayudar en diferentes circunstancias para lograr lucir con un buen alineo personal. Evidentemente hay más productos que puedes adquirir y que pueden ayudarte y pueden apoyarte a que tu aspecto sea el mejor, pero son cosas infalibles que yo te recomiendo tener en cuenta. Me voy a saltar por ejemplo el shampoo, el desodorante, el jabón, el cepillo de dientes, la pasta. Me los voy a saltar porque creo que ya son básicos y si tú no los conoces es porque no estás suscrito al canal, así que suscríbete y campanita. Pero me voy a ir un poquito más allá con cosas que a veces no tenemos tanto en cuenta y pensamos que podemos dejarlas de lado. Primera cosa, el bloqueador. Para mí es fundamental tener bloqueador y de hecho te platico que yo soy de las personas que todos los días usa bloqueador. Si le preguntas a cualquier dermatólogo te va a decir que tienes que ponerte bloqueador al menos tres veces al día. Así te lo va a decir y depende qué tan expuesto estás al sol, en dónde vives, pero aun cuando no haya un sol muy intenso tienes que ponerte bloqueador para que no se te marquen las imperfecciones, las arrugas, las ojeras, en fin. Mi recomendación es que compres un bloqueador y compres uno que sea factor 50. Búscalo así, con factor 50. Si no sabes mucho de esto le preguntas a alguien en una farmacia, en el súper y te va a dar uno factor 50. No son muy baratos, no, son más costosos que los de factor inferior, pero te van a ayudar muchísimo a que siempre tu rostro luzca impecable. Así que creo que es una buena recomendación. empezar por el que para mí es el más importante de todos, que es el bloqueador. Segunda cosa con la que yo tengo que tener sí o sí y antes de salir de mi casa utilizo, loción. Y hay mucha gente que he escuchado que dice, oye, pero si el desodorante ya huele, ¿para qué me pongo loción? Si el desodorante ya huele bien y demás. No, no, no. Es totalmente distinto. De hecho, mi recomendación es que tu desodorante casi no huela, prácticamente no te deje ningún olor y sea la loción la encargada de que huela rico. Así que, ¿cuál? Bueno, por la que a ti te guste. Tengo ya videos de lociones, entonces te los puedes echar, pero la loción es indispensable para tener un buen aspecto. Es una cuestión olfativa, así que creo que es importante. Tres, y esta prácticamente ningún hombre la tiene y para mí es infalible, un bálsamo de labios, un chapstick. Estos lip balm que hay en el mercado son fundamentales. Y de hecho te voy a decir, ahorita no me puse el mío, están ya resecos mis labios. Y muchas veces me he puesto el chapstick antes de salir en un video y me dicen, ¿por qué te pintaste los labios? ¿Por qué te lo pusiste? ¿Trae los labios rojos? Bueno, por eso hoy no me lo puse, pero lo que yo tengo que hacer conciencia es que tengo que dejar pasar al menos una hora entre que me pongo este chapstick, este bálsamo de labios y que hago un video. Pero no te preocupes, mi recomendación es que después de bañarte te lo pongas y una hora después ya no tendrás problema. Y eso es porque hay algunos que son más brillantes, hay quien necesita uno que sea más intenso, que es mi caso, se me resecan mucho los labios, así que necesito uno más intenso. ¿Cuál es el que tú necesitas? Eso dependerá de ti, tu dermatólogo te podrá decir, pero tienes que tener al menos uno. Los labios partidos nunca tienen buen aspecto. Así que ya es momento de ponerme el mío, pero bueno, terminando el video. Siguiente recomendación, siguiente cosa con la que yo no puedo vivir si no la tengo, la crema. Sí, crema corporal y crema para el rostro. Tienes que estar bien hidratado en cualquier sentido, de hecho yo te diría que algo que sí hago es que cada vez que me baño yo utilizo un limpiador de rostro, un limpiador de poros, es muy sencillito, puedes usar un jabón neutro, no pasa nada, pero un limpiador te ayuda. Después del limpiador, después de bañarte, vas a necesitar utilizar crema. ¿Cuál? Ya dependerá de ti, qué tan reseco seas, qué tipo de piel tengas, ese tipo de cosas. Yo siempre busco cremas que sean muy hidratantes. Me gusta que los brazos estén bien hidratados siempre, las piernas, ese tipo de cosas te pueden ayudar. Y son cosas que el hombre a veces dice, ¿la crema para qué? La vamos a dejar de lado. Cómprate una buena crema, te va a ayudar. Cinco, un enjuague bucal. Hay gente que dice, pero yo me lavo los dientes y mi pasta huele muy rico. Perfecto, me parece maravilloso, pero el enjuague bucal te va a ayudar a que uno dure más tiempo. Eso es importante. Durante más tiempo vas a tener un buen aliento y va a eliminar las bacterias que te pudieron haber quedado. Así que, un enjuague bucal, ¿cuál? Bueno, pues hay personas que dicen, no me gusta que tenga mucho alcohol porque hago gárgara así, me arde, me arde. Bueno, pues ese ya dependerá de ti. Yo sí aguanto mucho esa parte. Entonces, estoy ahí con el enjuague bucal minuto y medio, dos minutos y sin problema, yo me lo podría quedar, pero dependerá de ti. Un enjuague bucal también te puede ayudar. Es una cuestión olfativa, pero también es una cuestión hasta de respeto para la otra persona. Y sexta cosa con la que yo definitivamente viajo, tengo siempre en el baño, tengo siempre disponible una maquinita para recortar el vello corporal. ¿Cómo te rasures? Eso ya dependerá. Yo utilizo una máquina, como sabes, soy lampiño, tengo muy poquito pelo. Utilizo una máquina, pero para el cuerpo utilizo otra máquina. Y aquí me dirán, pero si tú eres lampiño de los brazos. Sí, y de las piernas. No tanto de las piernas, pero eres lampiño. Sí, pero hay que recortarse el vello corporal. Es bien importante. No importa cuántos años tengas, no importa si sea tu estado civil. Es una forma de respetar a la persona con la que estés, tu pareja, por ejemplo. Es una forma de respetarla y es una forma de ser atractivo para los demás y las demás. Entonces, ¿qué te recomiendo? Tener una maquinita que te permita recortarte los vellos de la nariz, de las orejas, el vello público, el vello corporal, a lo mejor del abdomen, del pecho, las piernas, los brazos. Bueno, ya dependerá de qué tanto vello tengas. Yo conozco una persona que hasta las orejas se rasura un poquito. Sí, se las va rasurando y dice que le queda muy bien. Los brazos, hasta las manos. Bueno, eso ya dependerá de cada quien. Eso es una recomendación que te dejo a tu consideración. Pero son seis cosas, seis productos que definitivamente tienes que tener porque te ayudan justamente a lucir impecable. El grooming es muy importante para tu imagen. Yo soy Humberto Gutiérrez, así me encuentras en todas las redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejo Su Imagen, suscríbete al canal, a este canal y al otro canal que tengo en donde te hablo también de cosas de emprendimiento, de marketing, de marca personal. Y ahí también te puedo apoyar con algunas recomendaciones. Y bueno, pues me encantará que en los comentarios me dejes de qué temas te gustaría que sigamos hablando en este y otros espacios. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!